Lo que se puede lograr en red, de manera colectiva, es mucho, mucho más poderoso que lo que se logra individualmente. Y el poder de las redes está demostrado en una empresa que nació en Medellín, Colombia, y que hoy tiene operación mundial en el campo del turismo. Vamos a hablar de la Alianza. Alonso Monsalve es el presidente de la organización y Alonso nos va a contar cómo es el nacimiento de la Alianza y por qué ese trabajo en redes tan poderoso. Bien, la Alianza Travel Network nace en Medellín, producto de una situación compleja que estaban viviendo las agencias de viajes hace 19 años, con el desarrollo de Internet, que en su momento lo considerábamos como una amenaza, ya hoy es un aliado completo, y todo el tema de la disminución de comisiones, la entrada de grandes jugadores de fondos mundiales y de bancas de inversión a nuestro negocio. En ese momento tomamos la decisión de unir fuerzas, empezamos acá en Medellín y unimos a una cantidad de países, agencias de viajes de otros países, para poder hacer los desarrollos que individualmente no podíamos hacer, desarrollos tecnológicos, negociaciones colectivas, teníamos que hacer también servicios, desarrollo de producto, cómo hacer benchmarking entre todos. En fin, empezamos a unir marca y fue bastante complejo, porque nadie daba cinco centavos por nosotros en ese momento, porque realmente competir con estos grandes jugadores como Carson, Amex y todo esto, que son de fondos de inversión norteamericanos e ingleses, pues era bastante difícil, y empezamos poco a poco, y bueno, lo hemos ido logrando y tenemos presencia en casi todos los países del mundo, con la marca nuestra, con la tecnología, y hemos dado una posibilidad a que nuestras agencias hoy día sean muchísimo mejores que lo que eran hace 19 años. Alonso, vamos a especificar muy bien qué es lo que hace la alianza y cuál es el papel que juegan cada una de esas agencias en los diferentes países, cuál es esa oferta de servicios. Realmente nosotros no creíamos que íbamos a lograr tan rápido algunas cosas. Por ejemplo, empezamos a hacer desarrollo tecnológico, porque todos lo necesitábamos, pero sabíamos que individualmente era imposible hacerlo, porque las inversiones son millonarias en dólares. Y cuando empezamos a hacer las primeras plataformas, nosotros vimos que nuestras ventas mejoraban. Cuando íbamos a los proveedores, con los volúmenes de ventas que ya teníamos, pues empezamos a tener ingresos que nunca habíamos pensado que podíamos tener. Cuando empezamos a generar una marca, cuando empezamos a hacer tantas cosas que en su momento ya impactaban positivamente a las agencias, pues fue reuniéndose mucha más gente a nuestro alrededor. Y empezamos ya a construir producto entre todos. Hoy día tenemos productos unificados en América Latina, tenemos negociaciones con Europa, con Asia, donde nuestras agencias hoy día, digamos, que tienen no solamente una economía interna, sino que tienen unas posibilidades distintas que se hubieran quedado completamente solos. Hoy día hay agencias, muchas de nuestras agencias, que dicen la mejor decisión empresarial que hemos tomado en la vida es ser parte de esta organización, porque nos ha brindado la posibilidad de existir como agencias de vida, porque hoy día la gente piensa que las agencias de vida están desapareciendo. Lo que pasa es que las agencias están transformando. Hoy día nosotros, por ejemplo, tenemos un posicionamiento en el online bastante grande con varias marcas, pero la gente nos relaciona con las agencias offline y en el offline seguimos creciendo también, pero de alguna manera hemos tenido cosas que no hubiéramos logrado antes. Muchas agencias desaparecieron en su tiempo, en todos los países, producto de la disminución de comisiones, de todo lo que mencionaba ahora, pero las nuestras siguen allí gozando de Cabal Salud. Es importante que nos cuente cuál es ese panorama mundial del turismo, porque ha tenido una dinámica muy fuerte en los últimos años, y hay gente que dice, bueno, no, es que las tiquetes ya se compran por internet, pero por el contrario, y por ejemplo en sectores como el corporativo, pues se valora mucho ese acompañamiento, ese valor agregado que da la agencia. Claro, las ventas de las agencias de viajes en lo corporativo son la mitad de las ventas de viajes en el mundo. Las grandes empresas compran muchísimo, hoteles, tiquetes aéreos, muchísimas otras cosas más, rentan autos y todo eso lo manejan las agencias de viajes y difícilmente un proveedor, una aerolínea o cualquier otro, va a poder manejar una cuenta corporativa porque involucra muchas aerolíneas, involucra muchos servicios y muchas cosas, y por eso en eso nos hemos especializado en muchas agencias de viajes, en cómo tener tecnología para el corporativo, negocios para el corporativo, servicios para ellos, donde podemos, tenemos productos de autogestión a través del mobile, tenemos muchísimas cosas que pueden usar los ejecutivos, centros de costos que manejan ellos de acuerdo a las necesidades de cada uno, en fin, en el corporativo hemos avanzado muchísimo, pero no solamente en eso, nosotros también nos hemos especializado en temas de receptivo, en muchos de los países que tenemos en América Latina y en el mundo, donde nos hemos convertido en los primeros, los número uno, caso Perú, caso Chile, Panamá, Costa Rica, donde tenemos productos de verdad diferenciales con relación a la competencia y donde toda la red le compra a través de todo el mundo. De la Alianza Travel Network hay algo que quiero resaltar y es que más que una red para hacer solamente negocios, pues hay principios que van más allá, como la responsabilidad social y también la solidaridad. Qué bueno que nos cuente esa parte de cómo entre los empresarios del turismo se ayudan como parte de esta red. Sí, esta solidaridad se muestra muy claro en todas las situaciones que viven los países, América Latina y muchos otros países del mundo, pues sufren las circunstancias políticas y económicas que todos sabemos y para eso están las redes y para eso está la tecnología. Nosotros, por ejemplo, con nuestro socio de Venezuela, con esta situación tan crítica que han vivido, pues hemos logrado que ellos se trasladen a Panamá y a Miami a hacer sus negocios desde allá a través de nuestra tecnología y cómo los hemos apoyado en todos sentidos. Lo mismo ha pasado con Argentina y con muchos otros países que han sufrido todas estas situaciones y que si no fuera por la red, pues estas agencias fenecerían, se irían a la quiebra completamente. Nosotros hemos logrado mantenerlos vivos, económicamente rentables y de alguna manera siento que si no hubieran estado en la red, ninguno de ellos hoy día existiría. Entonces, hay una solidaridad muy grande en todo sentido. Le generamos mejores rentabilidades o mejores ingresos en las participaciones de las negociaciones cuando están en crisis. También es parte de la solidaridad que entregamos. No somos una cooperativa, ni mucho menos. Nosotros lo que hacemos es tener una sociedad anónima y a través de esa sociedad anónima, digamos que somos todos iguales. No hay un país que, a pesar de que venda muchísimo más que otro, es el que manda. No, nosotros somos exactamente igual todos. El voto del uno es igual al del otro. Pero, digamos que eso ha sido bastante bueno. Sin embargo, es una lucha mantener el equilibrio en esa parte. Vamos a resumir entonces cuáles son esos grandes aprendizajes que ha tenido Alonso Monsalve en ese camino de hacer emprendimiento y de generar una red. Yo creo que la gran enseñanza para nosotros es que solos es imposible. sostenerse en esta jungla de los negocios. Nosotros lo hemos logrado gracias a esa solidaridad y a esa unión. Hemos podido tener negocios que no nos soñábamos jamás. Hemos podido desarrollar cosas que individualmente jamás hubiéramos tenido. Y hemos tenido el apoyo de muchísima gente y de muchos países. Pero más allá de eso, creo que también hemos mostrado un tema del benchmarking, cómo las prácticas exitosas de un país las hemos podido llevar al otro. Ahí hemos tenido una clave. Porque hoy día, por ejemplo, los socios de Nicaragua, de Honduras, han aprendido muchísimo de los de México, de los de Brasil, y han logrado traspasar y llevar a sus países esas enseñanzas y hacer que sus empresas sean totalmente nuevas. El socio de Nicaragua, por ejemplo, que es un muchacho joven, muy tecnológico, nos decía hace poco, yo menospreciaba las redes porque nos parecía... Él es uno de los más nuevos, ya tiene como unos cinco o seis años en la red. Decía, yo menospreciaba las redes porque pensaba que no podían aportarme nada desde el punto de vista tecnológico de conocimiento. Y hoy día me di cuenta, cuando entré a la red, que sabían muchísimo más en ese saber colectivo que tenían adentro. Alonso, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocios. Hombre, muchas gracias, Juan Carlos. Fue un placer poderte transmitir algunas de las cosas, de los éxitos. También hemos tenido dificultades en todo este camino, pero realmente hoy nos sentimos exitosos de todo lo que hemos logrado. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. ¡Gracias!